Un saludo muy especial a todos los miembros de Sunny Group que nos acompañan en este importante lanzamiento de la compañía. Igualmente un saludo muy especial a cada uno de los diplomáticos de la Embajada de China en Colombia con quienes tenemos muy buenos relacionamientos políticos y científicos como ha sido la firma de un memorando de entendimiento para fortalecer las vocaciones y capacidades científicas de Colombia y abrir oportunidades en materia de transferencia de tecnologías y desarrollo tecnológico. También quiero extender un saludo muy especial a los directivos del Tiempo por convocarnos a estos importantes espacios de diálogo geopolítico porque justamente hablar, llegar a consensos, pensarnos en nuevas perspectivas de las economías descarbonizadas es un llamado a la humanidad, es un llamado donde todos los países desde sus diferentes fronteras de conocimientos desde sus diferentes perspectivas de futuro acerca de la adaptación y la crisis climática han estado desarrollando propuestas para articular agendas científicas de cooperación mutua y en este contexto el gobierno nacional con el liderazgo del presidente Gustavo Petro ha venido articulando una agenda de transición energética con los países aliados pero también colocando en el centro del debate de la humanidad la importancia de transitar hacia economías descarbonizadas hacia nuevos modelos de negocios en energías renovables que permitan dar una respuesta eficiente a la crisis climática de esta manera la transición hacia energías renovables como la eólica, la solar y la hidráulica es una de las prioridades del gobierno nacional en Colombia para dejar de depender de economías extractivistas como el gas, el petróleo y el carbón en tal sentido Colombia ha definido su plan nacional de desarrollo desde un marco principal, la transformación de su modelo económico y transformar el modelo económico en Colombia es una invitación a todos los actores tanto del sector público como del sector privado donde consideramos que la ciencia, las capacidades científicas, la formación de talento humano y el desarrollo de tecnologías verdes en el contexto nacional es un aspecto fundamental por esta razón desde el gobierno nacional con el liderazgo del ministerio de ciencias hemos fortalecido la articulación con los actores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación construyendo también una agenda científica de carácter regional e internacional que permita potenciar la generación de nuevos conocimientos que en el marco de la investigación en energías renovables se están desarrollando en Colombia en nuestro país contamos con más de 3.500 grupos de investigación dedicados a las energías renovables este es un dato importante porque tenemos el talento humano para la transición desde el gobierno nacional asumimos el compromiso de fortalecer la investigación en ciencias básicas, en ciencias espaciales, introducir el componente de la inteligencia artificial para el desarrollo de nuevos algoritmos verdes que permitan transitar hacia estos nuevos modelos energéticos es una revolución científica lo que se está viviendo en Colombia y esto ha sido gracias al acompañamiento de las universidades, de los centros de investigación de nuestros aliados internacionales estratégicos como China con quien hemos estado fortaleciendo todos los vínculos de cooperación principalmente a partir de la formación de talento humano pero por otra parte y siguiendo la perspectiva de Mariano Mazzucato de pensar los desafíos geopolíticos de las naciones que se encuentran en procesos de transición el Ministerio de Ciencia construyó la política de investigación e innovación orientada por misiones en materia de transición energética con esta política lo que buscamos es construir soluciones tecnológicas innovadoras mediante la construcción de ecosistemas científicos para la transición energética que abren las fronteras del conocimiento y el diálogo para la articulación del sector privado el Estado, las comunidades, las universidades y nuestras comunidades científicas y productivas del país ¿por qué es importante la centralidad de las comunidades en Colombia en esta política de innovación? porque el compromiso del gobierno nacional es que los conocimientos y las nuevas apuestas de negocios y de economía descarbonizadas que se están construyendo en este marco nos permita una apropiación social del conocimiento y una instalación de capacidades científicas en las comunidades por esta razón el Ministerio de Ciencias en articulación con el Ministerio de Minas hemos venido desarrollando el programa de gobierno denominado Comunidades Energéticas que la gente desde los conocimientos científicos con el acompañamiento del sector público, del sector privado, de las entidades del gobierno puedan construir nuevas perspectivas de apropiación social de la energía y que esto logre impactar el desarrollo de sus economías locales actualmente tenemos cerca de 19 mil solicitudes de diferentes comunidades alrededor de todo el territorio nacional que están muy interesadas en transitar hacia estas comunidades energéticas entonces aquí tenemos dos desafíos importantes instalar las capacidades científicas mediante procesos de apropiación social del conocimiento en materia de energías renovables pero también abrir las fronteras del conocimiento para formar el talento humano que requieren las regiones de Colombia en el marco de estas transiciones el presidente Gustavo Petro ha sido muy reiterativo en cada uno de sus discursos e intervenciones sobre la transición energética una sociedad se enriquece cuando abre las fronteras del conocimiento y ahí está el lugar de la ciencia colocando en la agenda nacional los lineamientos científicos de transformación política económica y del saber que requiere una economía que requiere una nación para transitar hacia estos nuevos modelos económicos y de energía amigables con el medio ambiente pero que sobre todo nos permite dar una respuesta eficiente frente a la crisis climática que está viviendo el mundo entero de esta manera el ministerio de ciencias en cada uno de sus programas y políticas de inversión ha definido seis estrategias importantes primero promover la electrificación de sistemas energéticos mediante las fuentes renovables segundo avanzar en la transición en el sistema de transporte hacia esquemas de movilidad sostenible tercero avanzar en una política de investigación científica para la descarbonización de los procesos industriales especialmente para procesos de alta temperatura cuarto desplegar mediante la cooperación científica internacional el desarrollo de nuevas tecnologías para el uso del hidrógeno que esto representa una gran oportunidad para los procesos de reindustrialización en el país estas apuestas de transición energética mueven todo un sistema económico por eso es el llamado del gobierno ha sido muy reiterativo de que este es un diálogo de país donde cada colombiano independientemente de la región donde se ubique de su lugar trabajo tiene un conocimiento que aportar tiene una visión de aportar que país porque aquí nos estamos dialogando y estamos haciendo conversaciones que trascienden las fronteras geopolíticas y las mismas fronteras de la construcción del conocimiento científico pero también queremos avanzar en los procesos de digitalización y manejo de grandes cantidades de información que faciliten esquemas de control y gestión eficiente para nuevos sistemas energéticos por esta razón uno de los principales acuerdos que hemos firmado con China ha sido la transferencia de conocimiento en materia de inteligencia artificial la inteligencia artificial es una tecnología de no retorno a la humanidad que abre por una parte una discusión a la apropiación del saber, del pensamiento crítico el desarrollo del cerebro humano a través de las matemáticas pero también como el almacenamiento de datos y el desarrollo de los nuevos algoritmos pueden contribuir a consolidar plataformas para la consolidación de energías renovables es decir, aquí vemos un uso de la inteligencia artificial con fines a una transición ambiental que están desarrollando las naciones en el mundo pero también una gran oportunidad para fortalecer la cooperación entre las naciones finalmente contarles que desde el Ministerio de Ciencias como ente rector de la Política Nacional Científica de Colombia hemos asumido el fomento de programas e investigación científicas en ciencias básicas requerimos promover la generación de conocimiento en la física, la química, la matemática las ingenierías de las energías para que alimenten la política pública aquí es importante que el saber de la ciencia impacte las políticas económicas y desarrollo de las naciones si no hay una plataforma científica consolidada difícilmente las naciones van a poder transitar hacia estas nuevas perspectivas de abordar el relacionamiento con el medio ambiente con la vida misma también desde nuestros programas de inteligencia artificial buscamos el desarrollo y la operación de plantas de energías renovables en días pasado el señor presidente inauguró la primera facultad de inteligencia artificial en la ciudad de Manizales estas facultades tienen la responsabilidad de producir mediante la introducción de los sistemas inteligentes de dato nuevas visiones científicas para acelerar la transición de estas energías pero también formar y reitero este llamado el talento humano que requiere Colombia para dar respuestas aceleradas a estas importantes transiciones por tanto les deseamos desde el gobierno nacional que podemos lograr fortalecer estos ecosistemas de innovación estos ecosistemas de empresariales de nuevas tecnologías y nuevas economías y que las discusiones que se presenten en el día de hoy estamos seguros van a ser elementos importantísimos para impactar el plan nacional de desarrollo y para abrir las oportunidades de cooperación entre el sector público y privado del estado colombiano muchísimas gracias a todos gracias